Mi nombre es Carlos Andrés Escalante Medina, tengo 25 años. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en la Facultad de Publicidad. Como cargos desempeñados estuve en la empresa de comandato, estuve en lo que era bodega y facturación. El tiempo en el que estuve ahí fue un año aproximadamente. Como segunda experiencia laboral estuve en Comisembre, una empresa de seguridad en el terminal terrestre. El tiempo en el que estuve ahí fue seis meses, lo que hacía era distribución de personal y guiar a los que son los guardias. Como tercera experiencia laboral estuve en lo que era del Ecuador, en gestión especializada de asistencia. El tiempo en el que estuve ahí fue un año aproximadamente y el cargo que desempeñaba era coordinar los servicios de grubas, de ambulancias, servicios médicos y servicios hogares.